Esta rolita se llama Aguasalada A la llevamos pues JLG Saluditos JLG Ayer miré a la chiquilla Ya convertida en mujer Aquella que cuando niña Me dijo lo quiero a usted Le dije tú eres bonita Pero te falta lena Ya llegará tu momento Que sola pueda volar Aguasalada probé Porque sus ojos lloraban De sus mejillas seque Sus lágrimas con mis labios Aguasalada probé Porque besé su mejilla Un beso le regalé Porque lloraba la niña Que no se pare el ritmo Compadrito Ayer me vi en mi camino Mi pelo ya encaneció Me dijo muy dulcemente Como le he ido señor Yo soy la misma chiquilla Ahora sí tengo edad Para decir que lo quiero Aguasalada probé Que no le pude olvidar Aguasalada probé Porque besé su mejilla Porque besé su mejilla Un beso le regalé Como cuando era chiquilla Como cuando era chiquilla Mr. Jesse Cariocchi cover Thank you very much